Hola, estamos para compartir el Pato Brusa. Hoy estamos con nuestro querido amigo Juan Américo Vitali, actor de profesión, amigo del alma, buscador, encontrador en evolución permanente. Un amigo cuántico. Amigo cuántico. Hola querido, bienvenido. Claro, porque ahora me dicen juántico, me dicen a mí. Cuántico. Ya me autobauticé juántico, lo acepto, lo acepto. Qué lindo. Querido Juan, nos conocimos hace un tiempo, nos hermanamos y estamos en esta actividad cuántica con este accesorio que vemos que ha cambiado la vida de muchos y lo sigue haciendo. Contanos tu experiencia. Bueno, acá es un tema de armonía, algo armónico. Hicimos buen matrimonio de entrada. Porque matrimonio para mí tiene que ver con lo armónico. Aunque parezca mentira, es un desafío para aprender de la armonía. Y nosotros los humanos tenemos una cantidad de aspectos en nuestro cuerpo que es una verdadera maravilla, aunque muy pocos nos enseñaron de lo que es nuestro cuerpo. Por lo general sabemos más del auto que manejamos o del celular que tenemos que de nuestro propio cuerpo. Entonces, yendo a lo concreto, ustedes saben que yo soy de irme por las ramas, pero yendo a lo concreto, una de las primeras cosas que descubrí ya a las pocas horas de encontrarme con este objeto, porque es un objeto, del cual uno dice, ¿qué significará esto? Bueno, ya la primera noche es como que descansé mejor. Tanto descansé mejor que dormí como tres horas más, que era evidentemente lo que mi cuerpo estaba pidiendo. Después me fui dando cuenta de algunas cosas. Porque si uno no se abre, aunque sea un poquitito, a aprender, es como cuando uno inicia una amistad con una persona. No quiero comparar el accesorio cuántico con lo que es la amistad con una persona. Pero sí se establece un vínculo. Juan, perdóname, yo sé que vos estás así queriéndola mostrar, pero no se ve. Ponete el celular un poquito más de frente para que cuando la mostrase vea. Ahí está, ahí está. Es como cuando nos encontramos la primera vez con el celular. Claro. Sin ánimo de comparar una cosa con la otra, pero es un instrumento. Entonces, nosotros sabemos muy bien que si al celular no lo usamos como corresponde, el celular nos termina usando a nosotros. También ahí está la armonía. Entonces, otra cosa que descubrí, yo hace tres meses que estoy utilizando el accesorio. Otra cosa que descubrí al poco tiempo fue la felicidad que me provocaba, intuitivamente, porque yo no sabía cómo era el mecanismo, me provocó una gran felicidad prestar, tener accesorios para prestar. Pero a mí nadie me había dicho que era con préstamo el asunto. Entonces, ¿qué significa prestar algo? Tener confianza. Porque si vos no tenés confianza, no podés prestar. Pero resulta que la persona que recibe lo que vos le das, tiene que tener un grado de confianza, tampoco porque vos le estás dando un objeto que no tiene la menor idea de qué se trata. Están pasando tantas cosas que uno va desarrollando mucho más la desconfianza que focalizar la confianza. Hace tiempo, a mí se me ocurrió un eslogan, una especie de jingle que decía, quiero pagar la fianza por mi confianza, porque yo me había dado cuenta que a mi confianza la había metido presa. Entonces, yo decidí, a través de esa cosa que me vino, decir, voy a pagar la fianza, para que yo dejar libre a mi confianza. Entonces, esa persona, ese amigo, ese familiar, yo empecé con los familiares, cuando reciben esto, yo ante todo tengo que tener el respeto suficiente en la persona para aceptar lo que le pase. Porque cada uno tiene distintas maneras de reaccionar frente a ciertas cosas. Y lo que comprendí de entrada es que esto no basaba tanto por la información, sino por la confianza. Entonces, si la persona empieza a hacer la experimentación suave sobre suave, a ver qué le pasa. ¿Le despierta la curiosidad? Ah, bueno, si le despertó la curiosidad, quiere decir que ahí hay una frecuencia que anda dando vuelta, que hace resonancia con la frecuencia del niño y la niña que todos tenemos dentro. ¿Qué es la curiosidad? ¿Qué es esto? Entonces, a otro paso que quiero ir, es que me di cuenta que ahí había algo vinculado con lo que hacemos con el auto que nosotros manejamos. lo llevamos a veces a hacer alineación y balanceo. Sí. Que es algo que hay que hacer sí o sí con el auto. Porque ya nos dimos cuenta, comprobamos que cuando está alineado y balanceado, las cubiertas se gastan menos, se gastan parejas, se maneja mejor. Entonces yo dije, acá está pasando algo parecido, me está pasando algo parecido a cuando yo llevo al auto a hacer alineación y balanceo. El auto es el mismo. Yo soy el mismo chabón que maneja ese auto. Pero resulta que el auto está más, como más dúctil, como más, como que hay una comunicación mejor con el volante, reacciona mejor, más suave, qué sé yo. Después me pasó que le presté a la amiga de un amigo, a la amiga de un amigo, no amiga mía, pero yo le presté la tarjeta, a una abogada. Y esta abogada me dice, al poco tiempo, cuando en una comunicación vía mensaje, me dice, Juan, ¿sabés que me pasó algo muy raro? Porque yo hacía tiempo que estaba con muchas ganas, abogada ella, de volver a mis clases de guitarra. Pero no sé por qué no se me daba. Al día siguiente que me diste la, que me prestaste la tarjeta, llamé a mi, no me había dado cuenta, yo llamé a mi profe, le dije, quiero volver con las clases de guitarra. Y ella me dio a mí una clave, ella me dio la clave, de que esta maravilla de la tecnología, también es un afinador. ¿Sabés por qué? Porque las cuerdas de la guitarra tienen que estar afinadas una con respecto a las otras. nosotros los seres humanos tenemos centros de energía que ahora están mucho más conscientes porque hace muchos años que la gente empezó a hacer yoga, tai chi, etcétera, 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 etcétera. Algo aparece en la vida de la persona cuando la persona está preparada para recibirlo. Por eso se dice el maestro aparece cuando el discípulo está listo para aparecerlo. Bueno, ahora empezaron a aparecer ciertas maestrías a través de la tecnología y de la ciencia que van emparentadas con la espiritualidad, con la nueva filosofía, con el nuevo ser humano, porque hay un nuevo mundo que nosotros ya nos dimos cuenta que está viniendo. Y si yo tengo un afinador que he comprendido por sensibilidad y por toma de conciencia que me hace bien para afinar los siete chakras, entonces voy a empezar a hacer pruebas porque esto es para investigarlo, es para conociar. ¿Por qué? Porque cuando uno se da cuenta que hay algo con la energía que pasa. Uno está como más activo, más despierto, puede dormir menos y descansar más una vez que pasó la primera etapa y sobre todo animarse a hacer la experiencia y pedirle a la persona que se lo presta no me des mucha información. Déjame que lo pruebe. A mí por suerte pocas personas me lo tuvieron que decir porque aprendí rápido, me di cuenta rápido que a mí no me gustaba mucho que me dieran tanta data cuando lo recibí. Y lo primero, insisto, que fue para mí una luz muy importante en todo esto, es que me di cuenta que yo lo quise prestar una vez que me había hecho bien. Que me di cuenta y yo dije, che, ¿por qué no probás esto que te va a hacer bien? Y empecé con mis hijos, con mi pareja, con mi compañera, dije, probá esto. Cada uno tuvo reacciones totalmente distintas. Oh, esa mumulla. Mirá quién la tiene acá, mirá quién tiene una. Vos qué decís que empezaste con tu mujer, con los hijos, mirá. Acá, él también tiene la suya porque él es... Está maravilloso. Porque mi querido perro, Guiles Pi, un beymarán cruza con pastor, también ya la probó. Porque tuvo una infección bastante grande, lo llevé al veterinario y sin decirle al veterinario porque no era necesario, cuando quedaba encerradito porque se tenía que quedar adentro, quieto, ahí aprovechaba a ponerle en el collarcito a la amiga. Claro. A la niñi, a la nume. Porque, claro, hay que tener en cuenta que siempre que sale algo que es muy bueno, aparecen imitaciones. Claro. Hay que... Eso hay que tener un lado donde se adquiere, ¿no? Juan, vos sabés que vos ibas hablando y yo iba anotando, mirá las palabras que surgían, armonía, confianza, ¿no? Porque confianza también vos de dar algo que es valioso, ¿no? Y uno empieza en... Entra en un círculo virtuoso de armonía con el equipo, con la gente. Vos ya hay una complicidad, sabés de que va respeto, no información, pero sí experimentación. Porque mucha gente nos lo ha pedido por un dolor de cabeza y en realidad pasaba esto, empezaba a dormir, a dormir, a dormir. o sea, el cuerpo primero te va a armonizar, balanceo, afinación, el nuevo humano, más sensible, nos ponemos más sutiles. Y lo ibas contando y yo anotaba y anotaba y digo, sí, es esto. Y esto es cuántico, no es magia. Te quiero agregar protección porque hay antenas, hay redes, hay cosas de las que en este mundo moderno estamos impregnados y una protección a todas estas energías que vienen de los satélites y que son muy potentes y humanamente nos afectan. Entonces, funciona de protección. Vos esto lo sabés. Sí, porque además yo soy de los que hace tiempo está experimentando el tema que una de las mejores maneras de atacar ciertos problemas es aprender a defenderse. Entonces, también en la jerga futbolística hay capos que dicen, a ver, no hay mejor ataque que una buena defensa. Y esa es una manera de mirar el fútbol, de jugar el fútbol, ¿no? Con elegancia, con todos, pero vos tenés que tener una buena defensa para que el resto del equipo tenga la capacidad de saber cuándo va adelante, pero va adelante y va a la búsqueda de cuando hay confianza en la defensa. Y eso yo lo aprendí de un ídolo del deporte que se llama Nicolino Loche, que era el capo en el arte de saber defenderse. Volvía loco al adversario porque se esquivaba de manera tan notable lo que le tiraba para dañarlo porque era la regla de juego, boxeo. Entonces, esto que ustedes dicen de la defensa es muy importante comprenderlo porque nos olvidamos que nosotros a veces hablamos de la contaminación del agua que es tremenda, la contaminación del aire es tremenda y tiene mucho que ver con una cantidad de elementos eléctricos que andan pululando por el aire que no nos permite descansar, no nos permite concentrarnos. Por eso, uno de mis hijos, por ejemplo, que hace mucha tarea con la computadora y que está muy en contacto con esos elementos, notó a los dos o tres días que había algo que había mejorado. Se quedó con ese aspecto. Listo. Ya se va a dar cuenta de los otros. ¿Entendés? Y uno de mis hijos que es muy criterioso también, que tiene otra manera de ver la vida como cada persona, a los dos días me dijo, che, con esto pasa algo. ¿Entendés? Solamente eso. Con esto pasa algo. Juan, es que te pone en estado de auto-observación. Te pones así, con todas las antenas viéndote observando cómo es tu sueño, cómo es tu digestión, tus latidos, tus pensamientos, te da más claridad. Pero esto es, hay que experimentarlo. Vos sabés que una de las, una de las, yo creo que una de las claves fundamentales que hay que enseñar en las escuelas, desde que uno es muy chiquitito, es aprender a observarse. porque la auto-observación tiene una característica clave fundamental. Acá no se juzga, se observa. Porque una cosa es desarrollar un yo observador que te ve pegando palos en la cabeza o en el estómago y otra cosa es un yo observador que te observa. neutro, es el neutrino. Es neutro. Una de las características claves del electromagnetismo. ¿Qué es eso del neutrino? Bueno, entonces, yendo a lo práctico, a lo concreto, cada uno decidirá cómo encara este tema. Pero siempre traten de darse cuenta, por lo menos yo así lo puedo transmitir, que cuando uno confía en un grado considerable, pero no demasiado entusiasmo, ni tampoco demasiada duda. Tanto el entusiasmo como la duda son fundamentales, pero en armonía y equilibrio. Entonces, vos te animás a probar una cosa. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque la persona que te la está ofreciendo es de tu confianza, como diría la señora Legrán, es de mi confianza. Esto es de la nuestra, es de la nuestra, de nosotros tres, es de tu confianza. Te amamos, te honramos, estamos felices de que estés en nuestras vidas con esta hermandad cuántica que se ha armado entre nosotros. Sabés que tenés un espacio y que apoyamos muchísimo tu arte y todo esto que nos está cada vez juntando más. gracias, gracias, gracias por tu testimonio, mi vida. Te queremos, gracias. Abrazos, abrazos, arco iris. De soluciones para todos. Gracias, Juan. Chao, mi amor. Juan Tico, Juan Tico, las saludo. Juan Tico. Chao, mi amor. Chao, divino.